Anoche, la Federación Nacional Campesina realizó frente a la sede de la Asociación Rural del Paraguay, ubicada Mariano Roque Alonso, un escrache para incitar a la violencia del Estado en contra a los campesinos. Durante esta manifestación, llegó la primera de tres patrulleras con una orden policial de desalojar el lugar, debido a que, supuestamente por ley, las manifestaciones pacíficas solo se pueden realizar hasta las 18 horas. Esto según el oficial segundo Jorge Sosa. Por ley, si no tienen una orden que sea contraproducente, ¿sabe lo que yo le voy a decir? Y, ¿qué? Muy me la ley. Muy me la ley. ¿Por qué? Bueno, pero esconde la ley. ¡Perú! ¡Perú! ¡Es que estamos en lo correcto! ¡Usted sale cagando! En el artículo 3º de la ley 1066-97, conocida también como la ley del marchódromo, dice claramente que en la ciudad de Asunción las personas podrán ejercer el derecho de reunirse y de manifestarse pacíficamente a partir de las 19 horas hasta las 24 horas en días laborales y en días domingos y feriados desde las 6 am hasta la misma hora del día siguiente.